Queda probada por la realidad, la ley de residencia. ¡Satrana! Con viento de popa llega esta muridad. Había gente que se estaba muriendo, pero sin embargo lo que transmitían a nosotros, que éramos sus hijos, alegría. La película es una versión de la obra de teatro Venimos de muy lejos del grupo Catalina Azur. Es un reciclado de la obra, es una interpretación cinematográfica de esa obra y de lo que fue y de lo que es los movimientos migratorios. Lo que significa el movimiento de cierta cantidad de gente que viene generalmente con el mismo problema y cómo hace para salir adelante. Yo soy un auténtico Nick de Catalina, nacido y criado, que vivía hasta los 25 años. Mi viejo también, es uno de los primeros pobladores del barrio Catalina Azur. Los dos somos testigos del nacimiento del grupo de teatro Catalina, de la obra Venimos de muy lejos. Y la verdad que la película nace como, a ver, una situación que se plantea mi viejo. Mi viejo se plantea hacer esta película al lado de, dice, voy a cumplir 70 años, o me deprimo o hago una película. Así que se mandó con esa propuesta. Es una obra muy querida, tanto en el barrio como de la gente del grupo de teatro y de los ex integrantes del grupo de teatro, sobre todo. Entonces se necesitaba como un acuerdo social para hacer esta película. El acuerdo se cerró en la primera reunión que hubo para esta película, que había 50 personas. Es una obra de teatro llevada al cine, y no voy a presumir, pero ya van varias personas que me dijeron, es la mejor adaptación de una obra de teatro al cine que he visto. No es la obra filmada, no es, qué sé yo, son diferentes líneas que se van entremezclando y la verdad que en ese sentido yo, era un desafío grande que nos planteábamos y funcionó. Allí hicimos entre todos, venimos de muy lejos, el teatro. ¡Gracias!